Bueno, viernes, 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 viernes. Uy, está la puerta de la ropa, ¿eh? Te anotás en el trestv.com para la puerta de la ropa. A ver, si tenés una ropa original, distinta, grosa, está la puerta de risa contagiosa, puerta nueva. Puerta nueva, la de la risa contagiosa que no se llegó la otra vez. A ver, en la puerta de la ropa, diseñadores, gente que hace las cosas distintas, originales, que rompe los moldes, que quiebra los paradigmas, que piensa de otro modo. A ver, es ropa que puedas usar, ¿eh? Esperá, ah, no, ella, ¿sí? A ver. Dos. Ah, ¿cómo? No pasa. Ah, ¿hay una que no pasa? No pasa, no pasa. Ah, la tiene que venir a buscar la azafata. Metete y vas a buscar. Tiene dos modelos. Ok. Tiene dos diseños, dos ropas. Bueno, vamos a ver. Esperá, esperá, que primero entre la que no pasa. Que venga, que dé la vuelta, que venga por allá. O sea, que pase por las otras puertas. A ver, en la puerta de los bíceps, cuando vienen, por favor, que me digan, ¿eh? A ver, en la puerta de los bíceps, maestro, te anotaste. ¿Vos te anotaron? Te anotaste. A ver. Bueno, 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 bueno. Bueno, ahí está. Que venga, por favor. Que venga acá, acá. Ahí está. A ver. ¡Uh! ¡Opa! ¡Guau! ¡Guau! Pero esto no, lo que pasa es que esto lo podés usar, pero... Bueno, en una fiesta, pero en una fiesta se puede usar. Ah, esperá, que quedó la diseñadora. Y está... Bueno, esto sí, esto total, mirá. Mirá. Te anotás en el 13TV.com si tenés buenos diseños. Bueno, vos usás así ropa también llamativa. El de ella también podría... ¿Esto te lo haces vos? Sí. Te haces... Mirá lo que... ¡Qué buena está! Mucha banda, muy buena. ¡Qué buena está! Sí, muy buena. El trabajo de este tipo de cosas. Sí. ¿Vos estudiás? Estudiaba. Estudiabas. Ya me gradué. Ya te graduaste. Sí. Indumentar y textil. Sí, en la UBA. Escuchame, mirá lo que son estos... Bueno, ¿esto qué sería? Como un sobre todo. Sí, es un poncho. Un poncho, pero un poncho de seda, un poncho... ¿Cómo lo explicás si lo tenés que explicar? Este conjunto que hiciste. El poncho representa el cóndor. ¿Cómo? El cóndor representa. Ah, a ver, abrí los brazos. Ah, mirá, 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 mirá. El cóndor cuando planea, ¿eh? ¿O no? Sí. Muy bueno, muy bueno. Y, o sea, el poncho representa el cóndor. ¿Qué tela es? Es una seda. Es una seda. Estampada. Y escúchame, ¿y las borlas estas? Se llaman tulmas. Ah, tulmas. Sí, son como unas borlas de lana. Bueno, ¿y el pantalón también lo haces? Sí. A ver, ¿se puede abrir? Sí. Claro, acá está, mirá la ropa, mirá la onda. Fijate el todo. Fabuloso. Fijate el todo, a ver si se puede ver. Porque, claro, está hecho en la puerta de la ropa, te anotás, ¿eh? En el 13TV.com, mirá lo que es esto. Mirá lo que es esto. Estos conjuntos, fijate, los zapatos, perdóname. Eh, no, son de ella. Ah, los zapatos son de ella. Y los zapatos de ella son de ella. No, son míos esos. Ah, los zapatos, mirá qué zapatos, che. Decime si no es para una de estas divas que muestran los zapatos y que arrancan. No, como, digo, de estas divas, digo, de cualquier, de mujeres en fiestas o puede ser de vedette. Los zapatos, difícil además hacer un diseño de zapatos y el vestido. Bueno, el vestido es, el vestido es como para que todos hablen de vos en el casamiento o en el cumpleaños de 15. Sí, sí. Ahí está, en la puerta de la ropa, te anotás en el 13TV.com. A ver, por favor. A ver, a ver. Maestro. ¿Vos sos el diseñador? No. Ah, vos sos el modelo. Ah, esta es la... Ah, ah. Ah, mirá. A ver. Escuchame una cosa. Esto lo diseñás vos. Sí. ¿Estudiás o estudiás...? Estudié diseño gráfico, así que armé toda la línea como de... Che, pero es una pizza de... Pepperoni. ¿De Pepperoni? Ah, claro. Claro, es una pizza de Pepperoni. Sí. Y oíme una cosa. ¿Y qué te viene con una carterita, con un portafolio? Almohadón. Es una línea. Almohadón. ¿Cómo un almohadón? Almohadón. ¿Para qué el almohadón sería? Para lo que quieras. No entiendo. Vos comprás la... Es una línea que tiene accesorios, aparte. ¿Pero vos sos el modelo o la haces? La ropa. No, no, yo soy el modelo. Ah. Pero me copo porque ponele, yo voy en el colectivo, suponete, y me la pongo atrás. Ah, esto sería para dormir, ponele. ¿Esto puede ser para el colectivo? Para cualquier... Che, esta piola, ¿eh? Che, original. Una remera y haciendo juego para el colectivo. Una porción, sí. ¿Vos sos modelo? Sí, sí, pero estudio derecho. Estudiás derecho. Sí. Oíme, ah, es una porción, claro. Claro, una porción de pizza. Ah, mirá. Muy original. Para usar esto en ropa, te digo, no está mal, está bien, ¿eh? O sea, vos decís... Sería remeras con accesorios. Claro, de todo. Hago de todo. Hacés de todo. Bueno, bueno, a ver, esperan con los vestidos. ¿Estudiaste en la Universidad de Buenos Aires? No. Escuela Da Vinci. Escuela Da Vinci. ¿Vos en la Universidad de Buenos Aires? ¿Sí? ¿En Ciudad Universitaria? Sí, en Ciudad. Ok, en Ciudad. A ver, a ver, en la puerta de la ropa te anotás en el 13TV.com. A ver, por favor. A ver. Upa. ¿Cómo va? Está bien. ¿Vos sos la diseñadora? Sí. Ah, bueno, esperá. No, vamos a hacer una cosa. ¿No te bancó nadie para ponerlo? Me cancelaron último momento. ¿Quién te canceló un modelo? Verónica, sí. Ok, a ver, ¿se pone esto, Sofía? ¿Te pones esto? Ah, muy bien. Ahí está. Espera para ver. La mejor ropa. Sí. Están los vestidos de Carolina. Mirá lo que son esos vestidos, ¿eh? Ahí están. Mirá. Bueno, eso es como un águila. Viene a ser como un poncho de seda. Fíjate, lo usás, lo combinás. Está el vestido también. Sí. El vestido, ahí está, el vestido dorado. Muy bueno. Para fiestas te anotás en el 13TV.com, en la puerta de la ropa. Está la remera, la remera de pizza. La diseñadora es Daniela. Y a ver el accesorio. La ropa muestren. A ver, eso, la remera. Porque como, mirá, 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 mirá. Ahí está. Y el accesorio, el almohadón para dormir en el colectivo. Bueno, ¿lo tiene puesto? No, todavía no. Esperá que, esperá y a ver quién viene. A ver. A ver. ¡Guau! Bueno, esto ya es tipo para... Ah, mirá. Para usar en un, no sé, en un banco, en un... Claro, microcentro. Es como para trabajar. Sí. ¿Esto lo haces vos? Yo. ¿Estás estudiando? Sí, estudio. ¿En dónde? En la UBA. En la UBA. ¿Y esto en qué? ¿Esto lo hiciste para una cátedra? Sí, para una. ¿Qué cátedra? Fiorini. Fiorini, la cátedra. Vos sabés que son laburos muy, muy complejos. Sí, claro, claro. Muy complejos. Difíciles, que además lo tenés que hacer. ¿Cuánto te piden en hacer todo esto para una entrega en la cátedra? Más o menos un mes. Son dos conjuntos y tardamos un mes en hacerlo. ¿Un mes? Sí. ¿Un mes, dos conjuntos? Sí. Bueno, en la puerta de la ropa. En la puerta de la ropa. A ver, el diseño que todavía no... Esperá, apaga la luz, apaga la luz, apaga la luz. Poné música... No sé. Mirá, mirá. Sofía. Sofía, bueno, de fila. Muy bien. A ver, fíjate. Seguila. ¡Guau! Sofía. Sofía Fernández. Ahí está. Che, es lindo ese diseño, ¿eh? Sí, muy bueno. ¿O no que es muy bueno? Muy bueno, sí. Está muy bien. ¿Vos en dónde te recibiste? Escuela de Argentina Modas. Ah, ok. Y este lo hiciste, ¿cuánto tardaste? Eh, un mes y medio. Un mes y medio. Mirá, mirá. Eh, eh, ¿cómo lo explicás? Si tenés que explicar este diseño. Bueno, el temática es, está inspirado en todo lo que es arquitectura, arquitectura moderna argentina. Y bueno, y por eso todo está calado láser, todo, y es de noche y lo puedo usar tranquilamente por una fiesta. Está bueno, ¿eh? Claro que sí, sí. ¿Te queda grande? Un poquito de la cintura. Y a ver, y bueno, tomá, le trae un clip, trae un clip, trae un gancho, trae un gancho. Claro, nada que ver, mirá, mirá, a ver, ajustale vos. Nunca entiendo yo las partes donde están de las mujeres, ¿viste? Tengo uno, no sabe para meter mano, ¿viste? Sí, por ahí agarrás el brazo, pero viste que ahora con la ropa las mujeres tienen el pantalón por acá, el coso y no te organizás el... Ahí está, mirá. Ahí, a verá. Agarrado, y para mí te conviene hacerte un rodete. Algo hacia arriba. ¿Cómo? Ahora no puedo levantar los brazos. ¿Por qué? Pestita. Hacele un rodete, a ver. A ver, hácele, Eva. Ah, bueno. O mejor así, locutor. No, no, con rodete. Con rodete, ¿eh? Sí, se luce más el vestido. No sé, pero los tipos como que nos gustan cosas que a veces las mujeres te miran como diciendo, ¿por qué no haces uno? Sí, 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 más sencillo. Ahí está, a ver, ah, una cola, una cola. Ah, puede ser una cola, sí, sí, sí. Una cola alta, una cola alta, va a quedar bien, ¿eh? Va a quedar bien, ¿eh? Sí. Va a quedar bien, ¿eh? Ahí está. Fíjate, estuvimos bien, mirá, mirá. A ver. Le está quedando bien. Muy bien. Viernes, ¿sabés que hoy sale así, ella? Y sí, ¿por qué no? Espléndida con su vestido en la puerta de la ropa. Mirá, genial. Mirá, fíjate, vení. Mirá, desfila, desfila. Y ahí se va para atrás. Ah, mirá. Se va para atrás. Ay, el gancho, la puta. No, el gancho no. El gancho es el fruncido ahí. Pero está bien, ¿eh? Sí, muy bien. Está bien, le queda bien, ¿eh? Sí, fabuloso. Pero vos sabés que... A ver, dale, muévete. Recorre, 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 recorre. Ahí va. O sea, el escenario, todo, todo, todo. Recorre. Vamos, vamos, vamos. Ahí va. Eso. Muy bien. Mirá qué bien que queda. Claro. Ya vos. Ahí va. Eso. No, 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 esa, 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 esa. Recorre. Ahí va. Muy bien. No, no, en un momento me viene el televisor, chicos. Ahí está. Ahí va. Eso. Ahí va. Muy bien. Espléndida, ¿eh? Es bárbaro le queda, ¿eh? Sí, muy bien. Qué bien que está el vestido, ¿eh? Muy bien. Qué bien que está el vestido. Está basado en la arquitectura. Sí. Sí, basado. Basado en la arquitectura. Ahora, tranquilamente puede salir él con ella de noche o los dos sin la almohada, porque con la almohada ya sos un dormilón con la almohada. Claro, sí. A ver, a ver si sabes. ¿Recorren los dos? ¿Recorren los dos con los diseños? ¿Están bien o no? Llegan a la puerta de tequila. Sí. O no, o a Jett, o a esos lugares, o a Rumi, ¿no está más Rumi? No, 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 no está más. ¿Eh? ¿No está más Rumi? No, no está más. Che, ¿cómo cierran y abren los boliches? Como si fuera... Siempre, viste, que es un negocio ese completo. Viste, es un negocio que no sabés bien qué pasa. Muy baja, sí. Dice, ahora tenemos Rumi, ahora tenemos no sé qué, ahora... Ahora no, ahora cerró y en ese mismo lugar pusieron Ink. Claro. Te tiran cosas y no sabés dónde estás. Vas siempre al mismo lugar, pero con otro nombre. Claro. Y vos te creés que ibas a otro boliche. En realidad está siempre el mismo local. El mismo. Todos van al mismo y se creen como, no, ahora se llama Spacio Darwin. Bueno. Ahí está, entonces, en la puerta de la ropa. Fijate, Carolina, bueno, impresionante, ¿eh? Mirá, Carolina, los vestidos, fijate lo que son. Ponés... Mirá, mirá, mirá. ¡Guau! No, impresionante. ¡Guau! ¡Excelente! Está la remera, la remera de la pizza. Peperoni, tomá la almohada. Ahí está. Está el diseño que luce Sofía. Te anotás en la puerta de la ropa. Bárbaro le queda. Sí. Ahí está. Excelente. Y está el diseño de Cecilia. Más otra onda. A ver, a ver, a ver, a ver, se abre. ¿Vos sos modelo amiga de ella? Modelo amiga. Modelo amiga. Mirá lo que es, el laburo que tiene esto, Che. Mucho trabajo, sí. Mucho. El trabajo, te anotás en la puerta de la ropa, en el 13TV.com, se viene ahora, en la puerta de la ropa. Che, muy buenos son. Muy buenos son. Y, ¿sabés qué? ¿Qué? Cuando hay algo que parece como que lo valoriza, que es cuando lo ves en una persona y lo ves en otra. Ah, puede ser, sí. ¿Se entiende? Porque cuando lo ves, o sea, ella lo trajo, pero vos, al traerte tu modelo, te da la sensación que lo acomodaron todo para esa persona. Sí. Cuando Sofía se lo pone, al revés, pobre, a ella la plantó la modelo, pero es como que levanta, porque entonces quiere decir que así improvisado lo puede usar. Ahora, como si pusiera, esperá, a ver, que venga Pablo, vení. Vení, Pablo, vení. Vení. ¿Te pones esto para ver cómo queda? Sí. Bueno, váyanse ahí a la oscuridad. Acá, ahí en la oscuridad, que no los siga la luz, que no los siga la luz. Los vamos a ver ahí cambiarse. Ahí están. A ver cómo le queda la remera a Pablo de la Pizza. Ok. Y lo que quiero ver es así oscuro y después vamos a encender, pero esperá, ¿eh? Porque primero se ponga... Tapate, flaco. Ahí va, ponete eso. Ahí va. Y entonces, dale la almohada, ahí está. Encendé la luz. A ver. Che, le queda bien la negra al otro, ¿eh? Sí, sí. Muy bien la negra al otro, la remera negra también. Y Pablo con el diseño. Mirá. Está bien, ¿eh? Sí, muy bien le queda. Muy bien. Sí. Guarda que este se come la almohada, ¿eh? No, 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 claro. Sí, viste, se cree que es la puerta de las pinchas y le entra todo. Sí. Pero, pero bueno, ¿ves que sirve cambiar de ropa? Sí, es verdad. Mirar en uno, mirar en otro. Sí. Para ver si funciona la pincha. Sí. Porque vos por ahí lo ves en el modelo, decís, bueno, armado para televisión. Ese trajo, la modelo ideal o el modelo ideal y entonces le queda bien y entonces, claro, para vender, como es en las publicidades. Vos viste que en las publicidades vos ves el shampoo que usa, como le queda el pelo a Marcela Klosterbauer. Sí. Y bueno. Y después vas, viste, haces lo más espuma que podés, pero estás solo ahí en la ducha diciendo, no agarra, no agarra, pero está bien, porque eso hace la marca para que justamente se luzca todo el potencial del producto. Pero en este caso, mirá, Pablo, cómo le queda, cómo le queda la remera. Mucha onda, sí. De la pizza, de los pepperoni, ahí está. Y los vestidos, che, los vestidos de Carolina, mirá lo que son, tan espectaculares esos vestidos, mirá. Sí. ¡Guau! Increíble. Espléndida. Son trabajos hechos, en este caso por Carolina, laburado, comprando las telas, buscando los modelos, los géneros, los colores, combinando, pensando, gastando plata, gastando plata. Porque me imagino que hacer estos vestidos llevan un dinero de materia prima. Sí, sí, totalmente. Ahí está la diseñadora que también tiene, fíjate, el vestido de Sofía, el vestido de Sofía, Beatriz, lo hizo, muy espectacular. Sí. Ahí está, está agarrado atrás, queda raro el frunce. Y está el tipo, no taller, porque no es un taller lo de Cecilia, sino que sería un pantalón palazo, es, ¿no? Sí, es un pantalón palazo. Un pantalón palazo, fíjate el pantalón palazo. Pantalón, ese es un palazo. Y arriba, un chaleco. Son dos sacos. ¿Cómo dos sacos? ¿Juntos? Sí, es el frente de uno. O sea, ¿te podés sacar uno? No, no, no. Ah, está cocido. Ah, es como si tuvieras dos sacos, pero si lo querés sacar, está agarrado. Claro. Son como tres, es una lasaña total. La cantidad de capas. Es el trasero de otro. ¿El trasero? Sí, está. Adelante es un saco. ¿A qué le llaman trasero a ustedes? Acá. Ah, ¿esta parte? Ah. Y este es otro tipo de saco. O sea, mirá el laburo, ¿eh? Mirá el laburo. Sí, todo forrado. Ahí está. ¿Esto lo entregaste vos para un trabajo? Sí. Sí, ahí está. Muy bueno. Y fíjate que tiene como si fuera... Mirá. Como las... ¿Esto cómo se le llama cuando ponen para cortar? Ese es el picado y las líneas, las marcas. Bueno, ahí está, en la puerta de la ropa. A ver, por favor. Está para entrar y a ver... Esperá, vamos a hacer una cosa. Que entren también de risa contagiosa. Ah, se viene la puerta de lo más raro. Lo más raro. Por ejemplo, todos tenemos algo raro, ¿qué hacemos? Algo raro, llamativo, distinto. ¿Se entiende, locutor? Sí, se entiende. Algo distinto. O sea, algo raro. Sí. ¿Qué tiene usted raro que hace, especial? Un sonido con la garganta cuando me pica. A ver, sacá, sacá, sacá todo. Sacá todo para que se entienda. La puerta de lo raro, lo especial podría ser también, ¿no? Lo especial. Lo distinto puede ser, sí. O lo distinto, lo distinto. Vamos a ver, pero en definitiva es para anotarse en el 13TV.com. Un sonido, ¿qué dijo? Un sonido. ¿Lo mío? Sí. Es un sonido que hago gutural cuando me pica la garganta. A ver. Y ya está ahí, me calma. Ah, pensé que era un reloj contador que lo iba a hacer en cualquier momento que habían puesto. No soy yo. ¿Eso lo hace usted para rascarse? Claro. A ver. ¿Y qué ahora está haciendo? Con la boca cerrada igual, pero con la boca cerrada. Claro. A ver, hágalo. Bueno, no con esa cara, pero como que, no, más relajado de cara, digo. Relajo más para sacarme. Dale. Bueno. Bueno, algo así, algo así. A ver, en lo raro, lo distinto. Por ejemplo, yo me acuerdo del cartel de El Bondi. Esta unidad dispone de dos asientos reservados para uso prioritario por personas discapacitadas. No podrán ser usados por otros usuarios, pero deberán ser cedidos de inmediato cuando ascienda algún beneficiario de la reserva bajo responsabilidad del personal de la empresa. Esta reserva no regirá cuando se extiendan pasajes con ubicación previamente asignada. Que es el cartel para el uso de los, para el reservado de los discapacitados. Sí. Que de tanto viajar en el 96 me lo memoricé. Eso sería lo raro. Te anotás en el 13TV.com. Todos tenemos algo raro. Sí, seguramente. Sofía, ¿qué tenés raro? Esperá. Eva, ¿qué tenés raro? El mío es parecido al tuyo. ¿Cómo es? A mí me gusta decir el preámbulo, tipo, mientras me baño. ¿Viste? De gente que canta, yo digo el preámbulo. A ver, esperá. No. Mientras te bañas. Me gusta decir el preámbulo de la Constitución porque tenía una profesora que, tipo, te tomaba examen y si... Bueno, ella llegaba y decía, vos me dices el preámbulo. Y si no lo sabías, te ponía un uno. ¿Y por qué te duchas? Entonces, de tanto practicarlo cuando iba al colegio, me quedó. ¿Y lo decís rápido mientras te bañas? Sí, no sé si tan rápido como vos, pero lo digo. Ah, no lo decís rápido. Lo digo. Lo decís. A ver, sacá todo. ¿Cómo es? A ver. Me voy a trabar porque me da mucha vergüenza. No, porque te falta la ducha. Ah, después... O sea, pero pará. De última te lo armás y te ayuda la producción a armarlo para que lo puedas hacer. Todos tenemos algo raro que hacemos. Sí. Todos tenemos. Era un sonido el del locutor. Sí. Yo memorizo este cartel de reservado para uso prioritario para personas discapacitadas. Podrán ser o... Sí. ¿Y cómo es? Lo digo. En lo que haces... Ah, es que yo digo el preámbulo. ¿Pero vos qué haces raro? ¿Eso o haces otra cosa? No, eso hago. ¿No? Ah, sí. O sea, no sé, tengo varios dones. A ver. ¿Puedo levantar una lapicera así con la nariz? ¿De dónde la levantás? De la escritoria. Prepará un escritorio y una lapicera. ¿Cómo es el preámbulo? Pero pará, hace mucho. No, porque está bien. ¿Eh? Que hace mucho que no lo hago lo de la lapicera. El preámbulo sí. A ver, ¿cómo es el preámbulo? No, los representantes del pueblo de la Nación Argentina reunidos en Congreso General Constituyente por voluntad y elección de las provincias que la componen en cumplimiento de pactos preexistentes con el objeto de constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino, invocando la protección de Dios, fuente de toda razón, injusticia, ordenamos, decretamos y establecemos esta constitución para la Nación Argentina. Bien, perfecto. ¿Por qué lo confundí? Es eso, es eso. Por ahí, a ver, bueno, esperá. Sumá, a ver, agarra, agarra. ¿Lo puedo hacer de perfil? ¿Eh? ¿Lo puedo hacer de perfil? Porque la cara de frente... No, cada uno se anota... ¿Eh? Que si lo puedo hacer de perfil... Esperá, sacá la música, no entiendo nada. Porque vos, una cara muy fea de frente. ¿Y lo hacés de perfil? Claro, que se ve igual. No, está bien, lo que vamos a mirar no es tu jeta, vamos a mirar el... Sí, pero se va a ver. Vamos a mirar el avirome. Bueno. Sí, se va a ver, bueno. Pero se supone que nadie agarra un avirome con el bozo de manera concheta. Claro, muy difícil. A ver. Bueno, espera, capaz que no me sale. Puede fallar. Esto es, te anotás si tenés algo raro, ¿eh? Si tenés algo raro, lo especial, lo distinto, en el 13TV.com, por ejemplo, agarrar... A ver, encendé toda la luz, así se ve bien la avirome, o si se llega a ver. Bueno, ahí está. Ahí está. Ahí está. Practico una vez. ¿Cómo? Practico primero. Sí, 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 nadie sabía. Ay, no. A ver. Sí, 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 sí. Sí, sí, se puede. Sí, 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 sí. ¿Estás a poder? Y Sofía se ríe. No, no, Sofía, Sofía, ¿vos qué sabés hacer? No, yo tengo algunas habilidades con el cuerpo. ¿Eh? ¿Sí? ¿Cuáles? Tipo, pero cosas que hacemos todo, vertical. O sea, no. No, bueno, sí es. Si es cosas que hacemos todo, tiene que ser algo distinto. Diferente, claro. Tiene que ser algo distinto. Si es cosas que hacemos todo, no. O sea, lo mío, ¿vos lo haces? No. Y bueno, ¿agarrás una birome de la mesa? Nunca probé. Es distinto, probá. A ver. Pero esperá, no es tampoco para que nosotros juguemos entre nosotros. Lo que digo es, no, porque terminamos haciendo cualquier cosa. Es para explicar cosas distintas que hacés. Claro. Pablo, algo distinto, como para que se entienda por qué te anotás. Puedo pasar esta pierna por adelante sin soltar esto. A ver. Mirá. Preparado, listo, para hacerlo distinto. No sé qué dijo, pasar una pierna por el... Pero, pero... A ver, ¿cómo es? No sé, no conozco a nadie que lo haga. No sé si es distinto. A ver, es un genio. Mirá. Che, muy bien. ¿Sí? Muy bien. Sí. No, te digo... Nada. ¿Cómo? El modelo, el modelo de la pista. Cuando bailo, como que tiro el codo para atrás. Digamos, el codo y todo lo que es. ¿Con qué música? Reggaetón. A ver, esperá, vení. Vení. Pero para mostrarte, ¿anotás en el 13? Sí. TV.com, si haces algo raro, si haces algo distinto. A ver, a ver, a ver, esperá. ¿Va a sonar un reggaetón cuál? El que sea. Ok. Reggaetón, algo raro, algo distinto. Él no vino por esto. No estás participando. Para, para, flacón. Mirá que no hay premio a nada. No estás participando. Es para mostrar. Preparado, listo, ya. A ver, ¿qué hace? ¿Lo raro? ¿Este hombro o el otro? ¿Oíste a alguien bailando así? A ver, ¿de nuevo? Casi. Bueno, bueno, bueno. Pero pensé que se salía el hombro o algo de eso. Claro, veía así. Ok, esperá. ¿Tomi, algo raro? No. ¿Cordobés, algo raro? No, no, no. A ver, ¿algo raro? ¿Algo raro, Angie? ¿Sí? Angie, vení. Pero aunque sea contá. En el 13TV.com te anotás para la puerta de algo raro. Lo habíamos dicho y no se armó. Porque no se entiende. Para que se entienda. Son cosas distintas, disímiles. Yo dije lo de... Agarrá la virome. Bueno, no, no. Esto no se pudo hacer. Pero si lo sabes... ¿Qué sabes hacer? Me chupo el codo. ¿Te chupás el codo? Mostralo, es imposible. Claro, es imposible. Y ahora no sé si me va a salir. A ver. Ay, me da vergüenza. No, bueno. Pero esperá. Nadie se va a notar si tiene vergüenza. Vos lo estás haciendo para mostrar. Ay, no sé si me da... Tipo laburo. Si no creés, no lo haga. A ver. Ay, esperá. Lo vi yo solo. A ver. Ay, no, mucha cosa. Pero está bien. Nadie llega. A ver, Pablo. Tratá de chuparte el codo. Mirá, Pablo. Nadie llega a chuparse el codo. Porque está bueno mostrar eso primero. Sofía, vos que tenías habilidades con el cuerpo. Ni saca la lengua. No, no, no. Va a ser imposible. Va a ser imposible. Pero no te lo chapes. Se lo pasa todo, sí. No, el tema es llegar al codo, a la punta. Claro, claro. Ay, le tiró un besito. No puede. No puede. Y le hizo... Me da vergüenza sacar la lengua. ¿Eh? Me da vergüenza sacar la lengua. Pero igual estás lejísimo. Ni la saques. Pero ponete del otro lado para ver. No, para de acá. Si no se ve, para ahí. Nosotros estamos de acá. A ver. Pensé que me querías ayudar, que no se ve. Pero ¿por qué llora? No la está pasando fatal. No lo sé. No, no, de risa. No fue. ¿Eh? No, no fue. Bueno. A ver, Angie. Pero pará, no es para pasarla mal, ¿eh? No, claro. ¿Vos sí podés? Algo decía la diseñadora. No, que nosotros la veíamos, pero... ¿Qué, llegó de este lado? Más o menos. Ah. Ah, no me da cuenta yo. A ver, mostrá para el otro lado. A ver qué llega ahí ya. A ver. ¿Te va a doler? A dislocar, claro. No, no llega. No. Bueno, a finita. A ver, Angie. Mostrá, pero para allá, ¿verdad? Mirá, mostrá. No, pero para mostrar que alguien llega, porque si no... ¿Se vio? Sí, sí, claro. ¿Se vio? Llega. Eso. Algo raro. Muy bien. Algo distinto. Perfecto. Algo distinto. Sí. En la puerta de la ropa. Entonces, a ver quién viene, a ver quién viene, a ver... ¡Guau! No, bajá de nuevo la luz y el seguidor. Ok. Bajá de nuevo la luz, el seguidor. Mirá, 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 mirá. ¡Guau! ¡Guau! ¡Che, qué lindo! Muy buen. Esto lo hiciste vos. Sí. ¿Cómo es tu nombre? Jessica. Jessica ¿qué? Datri. Jessica Datri. ¿Sos diseñadora, obviamente? Sí, soy diseñadora de indumentaria. Pero fíjate cómo entalla. A ver si podés girar. ¿Está muy bien el ocultor o no? Muy bien, sí, muy bien. ¿Qué es? ¿Tipo una camperita, un tapado, un Harry Potter, una onda así? Es un tapado, Guido, te cuento, que está hecho con sacos de hombre. ¿Con sacos de hombre acá? Sí, todos sacos de hombre. Vas a ver que... ¡Guau! Ahora, es abrigado, es divino, ¿eh? Sí. Che, es de muy buena calidad. Mirá. Digo el tacto, porque es la parte que por ahí... Y está todo hecho con sacos de hombre. Claro, mirá. No, me encanta esto. Genial. Me parece que si mi mujer está mirando, le gusta. Ahora alcancé mi celular para ver si le gusta. No, porque se copan las mujeres con la ropa. Pero ¿está bueno o no, Eva? Ay, me encanta. Está lindo, ¿no? Tiene una onda, obviamente. Lo podés usar con un jean, con una cosa así, ¿no? Sí, con un jean, con lo que vos quieras. Con un llore, ya lo tiene. Sí. Está hecho con 20 sacos de hombre. ¡20 sacos de hombre! Claro, y perdóname, lo que sería la parte de adentro, el forro, es también... El forro está todo diseñado por mí. Ah, porque vos viste que a veces es más importante lo que ves el forrito de adentro que lo que estás viendo de saco. Lo mismo ahora los tacos. Yo veo a las mujeres que se preocupan más por la suela que por lo que se ve arriba del zapato. Ah, mirá. Y le ponen onda abajo, 20 sacos. 20 sacos que están todos desarmados, acondicionados, teñidos todos con el mismo tinte. Es decir, cada saco era de un color claro, por eso se teñieron con colores fucsia, cereza específicamente. Y cada textil tomó el diseño según el color de base. Y tiene 450 flores, todas hechas artesanalmente, una por una. Esto no se puede creer. No, increíble, la verdad que sí. No, no, qué lástima que no hay manera con la tele de tocar, pero es una maravilla, ¿eh? Se siente como súper mullido. Claro, claro. Muy espectacular. Veo, a Angie le gusta, ¿no? ¿Sí? Esto, ahí está. No, no quiere venir, obviamente no quiere, le da vergüenza a Angie, pero lo estaban mirando como muy bueno. Muy bueno, sí. Muy bueno. Sí. En la puerta de la ropa, entonces, en la puerta de la ropa, están los vestidos de Carolina. Esperá que falta, ¿eh? Mirá lo que son esos diseños. Estudiantes o recibidas, pero claro, el trabajo de hacer ropa, de romper con el molde, de hacer algo llamativo, pero que se pueda usar, que a la gente le guste llevarlo. Sí. Fíjate la remera, la tiene Pablo. Ah, esperá, a ver, mirá, bueno, la tiene Pablo. Esperá, sacales la luz, sacales la luz, hacete, cámbiense de nuevo, cámbiense de nuevo. Ahí está, porque es el modelo de la pizza de peperoni, pero era para mostrar cómo lo usa uno, lo usa otro y la cosa sigue funcionando, se sigue viendo bien. Sí, totalmente. Te anotás en la puerta del raro, de lo más raro, de lo más especial, si haces algo distinto, como el locutor que se rasca la garganta así. Ah, lo que debe ser cuando se rasca la, no sé, el brazo, porque no, de verdad, sos insu... Viste que hay gente que se rasca y vos decís, pará, encendé la luz. Ahí está, vení por favor, maestro, estudia abogacía, pero es modelo también. Sí. Tiene esa remera, tiene un accesorio, que es la almohada. Sí. Que es la almohada, está el vestido de Sofía, que dice que lo raro, lo distinto, lo especial que haces son... Ahí está, movimientos, es que es cualquier cosa que hagas. Claro. Es cualquier cosa que hagas. Y está también Cecilia, Cecilia. Muy buen. Son dos sacos, están agarrados. Sí. Y está también, bueno, Jessica, en la puerta de la ropa, mirá, está hecho con 20 sacos de hombre. Me hace acordar cuando iba a Corte y Estilo, un lugar que te hacían, son los que le hacen los sacos, bueno, eso cuando era más chico, pero me acordé y veía, y veía todos, todos los sacos, todos, todos. Ahí está. Muy bueno, ¿eh? Fíjate, en la puerta de la ropa te anotás y haces un diseño como estos. A ver, por favor, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Uy, está mucha onda, mucha onda, ¿o no? Sí, claro que sí. ¿Vos sos la diseñadora? Sí, la modelo. ¿Y la diseñadora? No pudo venir, lamentablemente. Ah, no pudo venir. ¿Cómo se llama ella? Ella se llama Rocío Lepera. Muy espectacular el diseño. Sí, muy piola. De Rocío. Bueno, fue un día tan complicado. El centro es un caos, la 9 de julio. Sí. Están, no sé, es como que hay una movida por las vacaciones de invierno, obviamente. Y, che, pero qué lindo, ¿eh? Muy bueno. Qué lindo. Sí, lo compré para un casamiento hace dos años atrás. Ah. Sí, ella tenía ese diseño, a mí me encantó y se lo compré. Escuchame una cosa. ¿Vos fuiste con un casamiento? Sí, hace dos años, porque tengo una onda medio... Me gusta todo así. Los colores. Todo hace, claro, o sea... Porque está inspirado, en realidad está inspirado en... ¿Cómo se llama? Blancanieves contra el espejo, digamos. Sí. Tiene una onda. Claro, porque uno no se imagina un casamiento... Claro. A vos te gusta ir distinto, no sos clásica. Tiene unas, una... Bueno, todo tipo de incrustaciones. Es bordado artesanal, a mano, uno por uno. Sí, me encanta. ¿Da para un casamiento? Sí. ¿Eh? Sí. Sí, tiene razón. Muy alegre. Me dice, sí, ella fue, claro. Yo le digo, ¿da para un casamiento? Se pasó todo el casorio con eso. Pero digo, en general, no, pero en general. Porque es distinto, tenés que tener... A mí me gustan los colores, me encantan. Vos tenés personalidad, sos muy espléndida, además. Y eso, bueno, hace que cuando las mujeres son muy espléndidas y se sienten muy espléndidas, porque tenés que tener las dos condiciones, es que podés romper un poquito con el molde. Totalmente, sí. Tampoco te vas a poner, viste, cualquier cosa. Pero podés jugar con colores, con cosas distintas. Por ejemplo, en un casamiento, como hizo Noelia, en la puerta de la ropa... Genial. Y anotás. A ver, a ver, a ver, en la puerta de la ropa, vamos... Ah, esperá, que vengan, esta es la puerta de risa contagiosa. Sí. Si te sabés reír de un modo... Bueno, yo ya lo había contado y se terminó armando esta puerta. Si te reís de un modo gracioso, contagioso para el otro, viste que ante un bostezo de alguien, ¿uno qué hace? ¿Se ríe? No, bostezo. No, claro. Y ante la... No, está bien, yo le hice la pregunta muy rápido y te confunde en tele, obviamente. Cuando yo vengo con la idea. No, es que... Es verdad, el bostezo contagia y la risa también. No, el bostezo contagia, la risa contagia. ¿El estornudo no? ¿Viste el estornudo? No, no, no. Es más, el estornudo casi que no te contagia a vos mismo. Si vas a estornudar y pensás que vas a estornudar, ya no estornudás. El estornudo es... Se copa mal. Como sale de vez en cuando. La risa contagiosa. A ver, por favor, en la puerta de la risa contagiosa, te anotabas en el 13TV.com, que vengan todas las risas contagiosas. Muy bien, adelante. Todas las risas contagiosas. A ver, se ponen. Ahí está. Como para llegar. Está la puerta de los bíceps también. Y está la puerta de preguntas fáciles. A ver. En la puerta de... Ah, son muchas. Son muchas. Ah, mira. Muy bien. Se anotaron más mujeres. Todas mujeres. ¿No? Ah, mira. Estoy oscuro. Sí, todas mujeres. Todas mujeres. En la puerta de la risa contagiosa... Ah, no me puedo ir a la puerta de la ropa. Voy y vengo porque me da ganas también. Muy bien. A ver, a ver, a ver. Silencio. Gana la risa más contagiosa. Está bien, ¿eh? Muy bien. Nos reíamos acá. Esperá. Sirve que estemos... Venía, amuchate acá. Porque sirve ver las reacciones. A ver cuántas... ¿Cuántos se ríen también ellas? Ahí está. Ahí salís. Sí, ahí está. A ver. Ahí, ahí. Justo en el huequito. Eso. A ver. Hay que saber reírse, ¿eh? Sí, claro. Hay que saber reírse. ¿Sabés qué? Hay que saber reírse. No es fácil. Si uno se provoca la risa, no lo consigue, ¿eh? Hay gente que sabe reírse y se termina riendo. Es como que arranca y se ríe. Te anotaste vos, vos te reí. ¿Eh? Sí. Me anoté porque mis hijos dicen que con esto no se puede vivir, que alguien más lo tiene que saber. Tres. Tres. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Por Dios! ¡Ahh! ¡Ahhh! ¡Terrible! ¡Dios mío! ¡Terrible! ¡Ahh! ¡Ay, de poner el micrófono! En la puerta de risa contagiosa, en la puerta de risa contagiosa. Sí. Pero espera, porque yo tengo mi programa. Pero espera, porque no tengo que seguirlo. ¿De dónde cargos sos? Lo más hermosa. Lo más hermosa. ¿A qué te dedicas? ¿A qué te dedicas? Tengo una química, hago productos para lavar el jabón. No puedo niebrar. Bueno, en la puerta de la risa contagiosa, ahora, para que faltan, pasó ella, pasó ella también, y ahora, a ver, esperá, esperá un segundo, esperá. En la puerta de la ropa, en la puerta de la ropa, así terminan de pasar, está, fíjate lo que es el vestido y se elige el mejor diseño. Está la puerta de los bíceps también, Carolina, los vestidos de Carolina, en realidad uno es vestido y el otro, fíjate que cuando abre los brazos es tipo águila, norteña decía algún tipo de águila y ese sería como el, vos me lo habías dicho mejor, ¿cómo era el águila? El cóndor. El cóndor, perdón, ahí está, el cóndor, el cóndor, el cóndor. Y fíjate, está la remera que hizo Daniela con accesorio, claro, la almohadita es una porción que puede ser para dormir en el colectivo, es ropa distinta, ropa diferente. Está el conjunto, la clavó la modelo, lo está usando Sofía, lo está usando Sofía, es precioso vestido, lo tiene agarrado. Ahí está Sofía, te anotás en el 13TV.com en la puerta de la ropa si tenés un buen diseño. Son algunas estudiantes y recibidas la mayoría de indumentar y textil en el caso de la uva. Está Cecilia, Cecilia, fíjate el conjunto, lo hizo para un trabajo, son como dos sacos, a ver si se puede ver los dos sacos arriba. Eso, pero están agarrados por el lado de la hombrera, el hombro. Y está el diseño de Jessica, son 20 sacos de hombres de traje, son ambos. Y fíjate arriba, ese cuello está hecho como, son flores hechas con retazos de traje. Muy espectacular, además se siente cuando tocas, porque claro, es la calidad de los sacos. Por eso también cuando toqué me impresionó. Y está el vestido, fíjate, el vestido que lo usó para un casamiento. Noelia, de la diseñadora Rocío. En la puerta de la ropa, por favor. Acá ya plástico. A ver. ¿Cómo va? No, no, porque me llamó la atención. ¿Vos lo diseñaste vos? No, no, no lo diseñé yo. Se tuvo que ir hace un ratito mi amiga. ¿Pero qué pasa hoy? No sé. ¿En serio? Está todo con problemas que te tienen que dar. Claro, escúchame. ¿Y vos la bancás? Sí, yo la banco. ¿Cómo se llama? Melina. ¿Para qué lo hizo? Para la tesis de la facultad. Para la tesis de la facultad. Perdóname, ¿es todo? No, 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 es lo de arriba. No, exacto. Chicos, estamos en presencia de una muy buena amiga, demasiada onda, me doy cuenta, como que se la está bancando y dice... Bien, ahí va. No lo podés creer que estás. Pero fijate el trabajo de la amiga, la está bancando. Vení más al centro. Cuando hacemos las cosas, entre todos, damos lo mejor de cada uno. Mirá todo lo que se está haciendo en la provincia. Con el programa El Estado en tu Barrio podés tener una partida de nacimiento, tramitar tarifas sociales, visitar un odontólogo o ponerte al día con las vacunas. Ingresá en gba.gov.ar barra El Estado en tu Barrio. Buenos Aires, provincia. Entre todos, podemos más. En la puerta de la ropa, entonces, Yanina, esperá que terminamos con las risas, por favor. A ver, a ver, la risa, risa contagiosa. ¡Ah, ah, ah, ah! Ha, 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 ha! Se contagia, es la puerta de las risas contagiosas. Ahora la vas a hacer vos, esperá. Llegó el momento del ahorro con Supermercados Día que todos los días tiene ofertas increíbles para ahorrar con tu tarjeta Club Día. Todos los días, venite a Día, mirá. Todos los días, venite a Día. Solo por este sábado, 3x2 ingracionesas de todas las marcas y solo por este domingo, un día sin IVA. 21% de descuento en shampoo, acondicionador y desodorantes de marcas seleccionadas y en lámparas y pilas de todas las marcas. Supermercados Día. Si pagas más, es porque querés. A ver, a ver, esperá, esperá. A ver, ¿se ve cómo es? ¿Querés más energía cuando haces deportes? 102 Sport Max. Va a estar muy difícil de elegir, locutores. Muy difícil, sí. 102 Sport Max te ayuda a aumentar la masa muscular y colabora con una rápida recuperación. 102 Sport Max, tu rendimiento al máximo, mirá. Más energía, más resistencia, más potencia. 102 Sport Max, la fórmula reforzada para deportistas que potencia tu entrenamiento. 102 Sport Max, tu rendimiento al máximo. A ver, espera, a ver cómo es tu risa. A ver. Yo la risa del pájaro loco. ¿Eh? La risa del pájaro loco. No, no, espera, no la hagan. Nos vamos a un corte rápido, ya volvemos. Ahí estamos de vuelta. Están los diseños y ya vuelven las risas, se definen las puertas, ¿eh? Uy, está la puerta de los bíceps también, de las preguntas fáciles. Ahí estamos de vuelta. Bueno, en la puerta de la risa, en la puerta de la risa, llegaron hasta ella. Hasta ella llegamos. Está la risa, dijo, del pájaro loco. Pero, espera, vamos a ir por orden. Vamos a ir por orden. A ver, espera, de nuevo, ¿cómo es? Es la risa contagiosa, la puerta de la risa contagiosa. Y a ver, un segundo, un segundo, un segundo, un segundo. ¿Te anotaste vos? ¿Te anotaron? Te anoté yo. ¿De dónde sos? De Ibarracas. A ver, ¿cómo es? ¿Eh? Ahí está, de barracas. Uy, ¿te... agua? No, no, estoy bien. ¿Sí? ¿Te anotaste vos? ¿Te anotaron? Te anotaron. Ay, no, está llorando ya de todo esto. Bueno, porque, claro, es la puerta de la risa contagiosa, te anotás en el 13TV.com. Esta, la tuya es de algún animal, algún dibujito, nada. No, no, no. No, y la de ella es de El Pájaro Loco. La puerta a la tecnología, la calidad y la mejor financiación es la puerta de Musimundo. Vení a Musimundo, entra en Musimundo.com y aprovechá, mirá. A ver. Evolucionamos juntos y re-evolucionamos las ofertas en Musimundo. Aprovechá esta increíble cafetera express Philips XaEco por 4.999 pesos o llévala hasta en 18 cuotas con las tarjetas de crédito de todos los bancos. Musimundo, parte de tu mundo. A ver cómo es. Qué bárbaro esto, contagia de verdad, locos. Sí, claro que sí. Qué contagiosa es la... ¿Viste que hay cosas que son contagiosas y son malas? Y hay cosas que son contagiosas y son buenas. Claro. La risa contagiosa es una cosa buena. Por ejemplo. Esperá, se viene la del pájaro, loco. Pero a ver, en la puerta de los bíceps, a ver si llegamos a todas las puertas que pasen, que se ubiquen. Y la puerta de la ropa que también, que también pasen, por favor. Que también pasen en la puerta de la ropa. Ahí están los bíceps todos que pasen. Ahí está, pasen todos. Se van ubicando en la puerta de los bíceps. Uy, 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 qué brazos, ¿eh? Uy, qué brazos. Uy, qué bíceps. Claro, te anotás en el 3ETV.com si tenés un buen bíceps. Si deseás conquistar a la persona que te gusta, si necesitas ese detalle que te permita reconciliarte o si simplemente querés halagar a tu pareja, entonces pensá en Dos Corazones de Felfort. Un exquisito bocadito con el mejor chocolate Felfort para compartirle a dos y disfrutar de sus más románticas poesías. Dos Corazones, el chocolate que habla por vos. Y acuérdate que si es chocolate, es Felfort. Ya llega Telenoche para sacar un préstamo. ¿Te dan más vueltas que una calecita? Dejá de buscar. Andá a Banco, Colombia y sacalo ya. Mirá las imágenes. Si quiero pintar toda mi casita, me dan más vueltas que en la calecita. Dejá de buscar, dejá de buscar. Venía a Banco, Colombia y saco un préstamo ya. Podés llevarte hasta 200 mil pesos. Fácil, rápido y con mínimos requisitos. Banco, Colombia, tu primera opción. Bueno, en la puerta de los bíceps. A ver, Tomás. Wow, para que se vea. Discúlpame, a ver si puedo. Ahí está. Ahí va. Fíjate, se ve bien. Sí, claro. Ahí está. Bien. Ahí está. Te anotás en el 13TV.com. Te anotaste vos, te anotaron. Anoté yo. Se anotó él. Te anotaste vos, te anotaron. Mi primo. A ver. Mirá, era un mirlo, ¿eh? Y cuando... Mirá cómo se puso, ¿eh? Mirá. Tremendo cómo se hinchó. Sí, sí. Ahí va. Te anotaste vos, te anotaron. Anotaron, anotaron. A ver. ¡Uh! ¡No! Tremendo. Es el bíceps, lo único que cuenta, ¿eh? Sí, claro. No, hombro, no. A ver si se puede ver. Pasa de claro. Tenés que ver eso. Cómo calza, cómo se emplaza el bíceps. ¡Guau! ¡Guau! Te anotaste vos, te anotaron. Mi hermana me anotó. ¿Eh? Mi hermana me anotó. Espérame. ¿Estás preocupado? Porque en el último chequeo te dio un poco alto el colesterol. Probá con Fitochia Caps, el nuevo producto que te ayuda a reducirlo. Fitochia Caps, mirá. Fitochia Caps es el primer suplemento dietario que combina en una sola cápsula los beneficios del aceite de chía, que disminuye la fabricación de colesterol y triglicéridos. Y el efectivo plus de los fitosteroles, que estimulan su eliminación. Fitochia Caps, doble protección para tu corazón. A ver el bíceps, a ver, a ver. ¡Guau! ¡Guau! A ver, sube también Sebastián. A ver, así llegamos. Ahí está, bien marcado, bien marcado. Ahí está. Ahí va. Te anotaste vos, te anotaron. Me anoté, me anoté. A ver. Bueno, mirá, 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 mirá lo marcado que está, ¿eh? Sí. Lo marcado que está. Hay que elegir los dos. Que venga Josefina, por favor, que elija los dos mejores bíceps. Queda la risa, la risa del pájaro loco para terminar con la tos de verdad. Espectosan hierbas y miel de sabor agradable, que no produce somnolencia, formulado con ingredientes de origen natural. Y para los más chiquitos, Espectosan pediátrico de 2 a 9 años, de rico gusto, sin alcohol y con ingredientes que no producen somnolencia. Espectosan hierbas y miel, Espectosan pediátrico, un jarabe diferente para la tranquilidad de toda la familia. Espectosan, un producto para cada tipo de tos. En la puerta de la ropa está, fíjate, Selena. Ah, vos sos Selena. ¿Y ella es? María. ¿Quién es? Mi amiga de la secundaria. Tu amiga de la secundaria. ¿Estás nerviosa, Mario? Horrible. Horrible, no, la está padeciendo grosso. Bueno, pero, ay, ¿por qué decís? ¿Te bancó? Me bancó. Te bancó. Somos de Ushuaia las dos. ¿Son de Ushuaia? ¿En serio? Qué lindo. ¿El locutor fue a Ushuaia? No, no conozco. No puede ser un lugar tan fantástico. Sí, ¿no? Primero que lo recorres de manera simple. Podés ir un poquito más allá, algunos lugares, como cruzarte, pero ese encanto que tiene Ushuaia es muy especial en el sur, Ushuaia. Me imagino. Es muy, muy especial. Bueno, por supuesto que es lo más, es nuestro contorno. Claro. No le quiero decir lo último. No le quiero decir lo último, ¿no? Porque viste que eso depende. Ushuaia es primero, pero es ahí, ahí está el faro del fin del mundo, en ese lugar tan maravilloso, Ushuaia. Oíme, y esto lo hiciste como, me colgué con Ushuaia, disculpa. Está bien. Todo hecho a mano. Todo hecho a mano. Todo lo drapeado está hecho a mano, sí. Todo hecho a mano. Una maravilla. Y además la amiga de la secundaria que la bancó. Muy bien. Son de Ushuaia. A ver, date vuelta. Fíjate. En la puerta del diseño. Bueno, es una capa, pero es lo más Superman que hay, ¿eh? Sí, sí, sí. Fíjate como, y claro, es el rojo Superman ese, ¿o no? Muy bueno. Ahí está. ¿Vos sos estudiante o estás recibida? Sí, estoy en el primer año. Ahora, son las dos tímidas, ¿eh? Vos también. Sí, vos también, vos a full. Contra piojos cilindres, zona libre. La única loción para chicos con farmacapil que actúa física y no químicamente, ahogando y eliminando a los piojos rápidamente. Una sola aplicación. Zona libre no tiene olor, no arde y no daña el pelo. Y puede utilizarse tantas veces como quieras antes nuevos contagios. Y como no necesitas peines finos, es rápido y tus chicos no sufren. Con el rojo se van, con el verde no vuelven y con el azul ni se acercan. Y ahora también, zona libre kit elimina, repele y evita el recontagio de piojos cilindres. Encontra zona libre en todas las farmacias de Uruguay. ¿Ya tenés los dos? Sí. Sí, ya los tengo. ¿Quiénes son? Walter. Walter, un paso adelante. Sí. Lucas. Y Lucas, y Lucas. A ver, hagan por favor, hagan por favor. Ahí están los dos ganadores, che. Impresionante, ¿eh? Impresionante. La tos te molesta todo el tiempo. Te presentamos Espectosan Antitusivo, que no es lo mismo que un Espectorante. Y te sirve cuando no tenés flemas y necesitas cortar la tos seca, que te molesta. Usa Novo Espectosan Extraforte 200, el jarabe Espectorante con mayor concentración de Bromexina del mercado. Para la tos seca, Espectosan Antitusivo, el de la Luniti. Y para la tos con flema, Novo Espectosan Extraforte 200. Y acuérdate, ninguno de los dos tiene azúcar entonces. Para los que no pueden consumirla, aquí está la solución. Espectosan, un producto para cada tipo de tos. Ahí está Espectosan. Gracias, Musimundo, que con sus más de 200 sucursales nos acompaña con los premios. Sí, Musimundo parte de tu mundo. Bueno, a ver, la última risa contagiosa que queda y se eligen... Ah, me dicen los dos diseños, por favor, y después me van a decir las dos risas. A ver, el que entró... Ah, el de Carolina, los de Carolina o el de Carolina. Este, este, el de Sofía y ¿cuál más? Uno más, me dicen. Y ella de blanco. Ay, mira, a mí me encantaba. Bueno, pero eso es como... Y esos también, mira, el del... Bueno, pero está bien, ¿eh? Ahí está. Producción, un paso adelante. Bravo. A ver, la risa del pájaro loco. Gracias, Musimundo, que con sus más de 200 sucursales nos acompaña con los premios. Musimundo parte de tu mundo. Y decide producción las dos mejores risas. A ver. La puerta de la risa contagiosa. Sí. Gracias, Musimundo, que con sus más de 200 sucursales nos acompaña con los premios. Sí, claro, Musimundo parte de tu mundo. A ver, a ver, para producción, ella, un paso adelante. Bien. Muy difícil elegir en la puerta de risa contagiosa. Están muy bien. Sí. Gracias, confitería Peche por el catering. ¿Quién más? Y en la del pájaro loco. Bueno, felicitaciones, muchas gracias, muchísimas gracias. Arrancaron las vacaciones. ¿Eh? ¿Eh? Bueno, nos encontramos... Nos encontramos el domingo, en lo mejor de la familia. Buen fin de semana. Buen fin de semana.